Número 2 de trozos en Rota y Jerez, en la provincia de Cádiz, por rachas de viento de hasta 48 kilómetros por hora. En Granada, un hombre ha sido trasladado al hospital tras ser arrastrado en su vehículo 200 metros en un río. Son solo algunas de las incidencias en Andalucía por el paso de la borrasca Efraín, que hoy ponen aviso amarillo a cinco provincias. Huelva, Cádiz, Málaga, Granada y Almería. Grazalema y El Estrecho están en naranja. En esta primera mitad del día, el 112 ha registrado ya 140 incidencias y ayer llegaron casi a las 400 en toda la jornada. Muy buenas, ¿qué tal están? La borrasca Efraín está zarandeando Andalucía. Cádiz es hoy la provincia más afectada por la lluvia y el viento. Ya esta madrugada, un tornado ha provocado numerosos destrozos. Enseguida hacemos parada en varias provincias para saber cómo evoluciona ese temporal. Y les contamos la reacción de los pescadores andaluces ante el acuerdo que ha alcanzado la Unión Europea para 2023 y que dejan desventaja al Mediterráneo. Se van a reducir un 7% los días de faena y en un 5% la pesca de la gamba roja, tan importante en el Golfo de Cádiz. Los pescadores andaluces y la Junta consideran un acuerdo muy perjudicial. Y eso mientras el precio de los alimentos sigue disparado. Afortunadamente, eso sí, la inflación en su conjunto se modera por cuarto mes consecutivo. El IPC baja el 6,8% gracias a la reducción del precio de la electricidad y los carburantes. Pero esta cifra es aún muy elevada. En Deportes nos quedamos con el triunfo de Lúnica Javaluncesto en Salónica, que disfrutamos aquí en 101 Televisión. Un partido en el que los cajistas sudaron de lo lindo para obtener la victoria de los últimos instantes del partido. Los de Ibor Navarro siguen invictos en la Basketball Champions League y suman nueve triunfos de manera consecutiva entre la BCL y la Liga Endesa. Comenzamos el repaso de los efectos del temporal aquí en Andalucía a causa de la borrasca Efraín. Hoy es protagonista, como les avanzábamos, Cádiz. Tras una noche terrorífica de lluvia y viento, con hasta un tornado en rota y Jerez, la Agencia Estatal de Meteorología mantiene activo el aviso amarillo. María Mena. Así es, la borrasca Efraín sigue muy presente en toda Andalucía, aunque la peor parte se la lleva Cádiz. La provincia presenta un escenario de fuertes tormentas y precipitaciones durante toda la semana, algo que ha provocado que la Agencia Estatal de Meteorología haya emitido avisos de nivel naranja por lluvia y viento en el Estrecho durante todo el día. De nivel amarillo también por lluvia y viento en Grazalema, la Campiña Gaditana y el litoral gaditano. Y de nivel amarillo también por fenómenos costeros en el litoral gaditano y el Estrecho. De hecho, esta misma madrugada, el paso de un tornado por rota ha causado destrozos en toda la ciudad. Sobre las tres de la madrugada pasó por el entorno del recinto ferial y la zona de los nuevos suelos de la ciudad, provocando importantes desperfectos materiales en viviendas, vehículos, espacios públicos e instalaciones municipales. Aunque afortunadamente no ha habido daños personales, según ha informado el Ayuntamiento de Rota. La policía local también ha informado de que el tornado ha derribado árboles y vallas, ha volcado coches y ha roto cristales y señales de tráfico. Gracias María. De Cádiz a Málaga, allí la lluvia y el viento ha dejado una veintena de incidencias y también está en aviso amarillo Mar Portillo. Sí, desde las seis de la mañana hasta las seis de la tarde está activado el aviso amarillo por lluvias aquí en la provincia de Málaga. Según la Agencia Estatal de Meteorología, se esperan recoger hasta 20 litros de agua en tan solo una hora. Se espera que llueva de manera generalizada durante toda la jornada en toda la provincia. En cuanto a las temperaturas, se esperan 15 grados de mínima y hasta 20 de máxima. Pero el viento también es el protagonista de hoy. Es que se ha activado también el aviso por rachas de viento de hasta 90 kilómetros por hora. No solo en Málaga, sino también en cinco provincias andaluzas. También el aviso amarillo por lluvias, como decíamos, pero no solo en Málaga, sino también en Cádiz y Huelva. De hecho, las provincias del sur de la comunidad están siendo las más afectadas. En el interior, el cielo deja hoy algunos claros. Sin embargo, ayer estas provincias se llevaron la peor parte. Es el caso de Sevilla, Rafa Cortegana. Sí, el 112 ha coordinado alrededor de unas 500 incidencias provocadas por el temporal de precipitaciones y de viento que está atravesando Andalucía, que corresponden en su mayoría a esos avisos por el viento, la caída de árboles, ramas, tejas, cascotes o elementos del mobiliario urbano. La lluvia ha causado apenas una veintena de requerimientos en toda Andalucía, principalmente por la negación de calles y viviendas en la provincia de Sevilla. Hablamos en el Ronquillo o la Puebla de los Infantes, por lo tanto, estamos hablando de poblaciones en la Sierra Norte, donde ha llovido intensamente. La provincia ha recibido alrededor de unas 120 incidencias coordinadas en mayor parte, en su mayoría, aquí en la capital de Sacando, por ejemplo, la caída de árboles en la Avenida de las Ciencias, en Sevilla Este o en el Campo de los Mártires, en Nervión, pero no ha habido, por suerte, heridos. También se han recibido avisos desde distintos puntos de la provincia. En Alcalá de Guadaira, en Dos Hermanas, en Los Palacios, Araal, Écija o también en Mairena de la Jarafe, donde, por cierto, los bomberos han realizado una intervención por el desprendimiento de una cornisa en un instituto, pero que no ha provocado tampoco daños personales ni tampoco desalojos. Bueno, pues durante la mañana hemos tenido lluvias débiles que, nada, han descargado apenas medio litro por metro cuadrado y estas se van a ir haciendo más intensas conforme vaya avanzando el día, aunque ahora está luciendo el sol, pero es muy probable que se produzcan tormentas hacia la tarde ya, final del día. Las máximas, eso sí, van a sufrir pocos cambios con respecto a ayer, estamos alcanzando ya alrededor de los 21 grados, mientras que las mínimas pueden descender a partir de los 13-14 grados. Bueno, van a experimentar también un cambio de vientos, vamos a tener de dirección flojo desde el suroeste y es posible que a partir del próximo lunes de nuevo vuelva la lluvia hasta Andalucía y, por supuesto, hasta la provincia de Sevilla. Gracias por la información, compañero. Precisamente Sevilla ha sido la provincia que más incidencias ha registrado en la comunidad este martes. Las fuertes lluvias y el viento provocaron casi 400 incidencias en el conjunto de la comunidad. El 112 ha coordinado entre las 12 de la noche y las 6 de la tarde de este martes casi 400 incidencias provocadas por el temporal de precipitaciones y de viento que afecta a Andalucía, correspondiendo en su mayoría a avisos motivados por el viento, siendo destacable la caída de una rama de grandes dimensiones sobre dos hombres en San Fernando, Cádiz, por la que han tenido que recibir asistencia sanitaria. La provincia de Sevilla es la que más avisos ha registrado, con más de 120 incidencias coordinadas, la mayor parte de ellas en la capital. La provincia de Jaén ha concentrado unas 60 incidencias ocasionadas por las fuertes rachas de viento. En la capital se han producido caída de ramas de árboles, de persianas y de tejas de edificios, entre otros elementos. Por detrás, Huelva ha contabilizado una treintena de incidencias, la mayoría también por viento. En esta provincia las lluvias caídas durante las últimas semanas han comenzado a llenar lagunas de Doñana, como la de Santa Olalla, e inundar marismas como la del Rocío, de forma que el parque natural comienza a recuperar el paisaje habitual de esta época. Siguiendo con las incidencias, en Córdoba se han registrado unas 80 emergencias relacionadas con las rachas de viento. Cádiz, Granada, Almería y Málaga han sido las provincias con menos incidencias en la jornada del martes. Y si en Andalucía la borrasca Efraín está dejando importantes cantidades de lluvia, en otros puntos del país el temporal está zarandeando muchas ciudades. Lo peor se vive en estos momentos en Extremadura. Allí se ha batido el récord de precipitaciones para un día de diciembre. Una lluvia tan abundante que ha provocado el desbordamiento de numerosos ríos y arroyos. Seguido de Extremadura, las otras dos regiones más afectadas por la borrasca son Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid. Un auténtico diluvio que en esta jornada está arrasando en la zona central del país. También estaban siendo protagonistas las rachas de viento. 16 provincias mantienen avisos por estos fenómenos. Vamos con sucesos. La localidad de Manzanilla, en Huelva, está absolutamente conmocionada. El bebé de 22 meses, que desapareció junto a su abuelo, ha fallecido después de días ingresado en estado muy grave en el hospital. Manzanilla ha decretado dos días de luto. El niño de 22 meses de Manzanilla, en Huelva, hallado el pasado jueves junto a su abuelo, con quien desapareció de la localidad el miércoles, ha fallecido este martes tras cinco días en la UCI del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Así lo ha confirmado el alcalde de Manzanilla, Cristóbal Carrillo, quien no ha podido más que lamentar la noticia y trasladar el pésame a los familiares y amigos. El pequeño ha fallecido después de que el pasado jueves fuera trasladado en un helicóptero medicalizado hasta el hospital sevillano en estado muy grave. Durante estos días los familiares han informado de su estado y, si bien se había apuntado que el niño estaba respondiendo a algún estímulo, lo que dio algunas esperanzas, finalmente no ha podido superar los daños que le causó haber estado sin oxígeno varias horas en el interior del vehículo, donde fue encontrado con su abuelo, que también falleció. El alcalde ha señalado que el ayuntamiento decretará dos días de luto oficial por la muerte del pequeño y además suspenderá los actos programados en el municipio. Atención a esto, hayan dos cadáveres de dos mujeres en Sierra Nevada. Según la Guardia Civil, los cuerpos pertenecen a dos mujeres de origen húngaro nacidas entre 1967 y el 65 y presentan signos de congelación, pero no indicios de violencia. Fueron hallados el lunes estos cuerpos y ahora se espera el resultado de los estudios forenses para determinar los detalles de la muerte de ambas mujeres. Al no haber signos de violencia, la investigación no sigue en principio contra ninguna tercera persona y cabe la hipótesis de que se hubieran perdido en la zona e intentado refugiarse en un albergue. En Mairena de Aljarafe, Sevilla, el helicóptero de la Guardia Civil ha rescatado a una mujer con Alzheimer que llevaba varias horas desaparecida. Esta mujer, de 70 años, no llevaba consigo ningún teléfono móvil ni dispositivo de localización, por lo que la Guardia Civil declaró su desaparición como de riesgo alto. Fue avistada por este helicóptero de búsqueda sentada entre la maleza y el barro del paraje conocido como Camino de los Villares, siendo rescatada ya por la tarde después de horas desaparecida. Aunque estaba bastante desorientada, no presenta síntomas de hipotermia y afortunadamente tampoco males mayores. Nos vamos a Málaga, al municipio de Vélez. El maestro, un maestro ha sido condenado por abusar de cuatro niñas a las que fingía hacer cosquillas en clase. Está condenado a 16 años de prisión. Juan Frañerro. Un maestro de un colegio de Vélez, Málaga, ha sido condenado a una pena de 16 años de prisión por cuatro delitos de abusos sexuales a alumnas. Este fingía hacerles cosquillas cuando en realidad les estaba realizando tocamientos en innumerables ocasiones. Debido a su condición de maestro, se aprovechaba de estas alumnas que sufrieron estas situaciones en innumerables cursos escolares. Además de la pena de prisión, el procesado ha sido condenado a inhabilitación y libertad vigilada durante siete años que se ejecutará con posterioridad a la pena de cárcel. Igualmente, se indemnizará a las menores y este tendrá prohibido acercarse a las mismas durante 15 años. Tremendo el caso. El Tribunal Supremo rechaza el recurso de Greenpeace que pedía la demolición del hotel del Algarrobico en el municipio almeriense de Carboneras. Se trata de unas obras que fueron concedidas hace ya 20 años y que son todo un símbolo de la degradación del litoral andaluz. Desde la Junta lamentan esta decisión del Supremo. La Junta de Andalucía cuenta con presupuesto suficiente, por supuesto, para acometer aquello que le corresponda primero en la elaboración del proyecto, porque hay que redactar un proyecto de demolición. No se trata de llegar un buen día y echar abajo el hotel, sino hay que redactar un proyecto de demolición y también hay que hacer un proyecto respecto a la ingente cantidad de residuos que la demolición del hotel va a suponer. Por supuesto que nosotros hemos querido ser respetuosos con los procedimientos judiciales. Estábamos pendientes de que el Tribunal Supremo se pronunciara respecto a esa petición de Greenpeace. Y bueno, una vez que se sabe la sentencia, pues la estudiaremos, analizaremos, insisto, y en la medida que nos corresponda, por supuesto que cumpliremos con la parte que a la Junta tengamos que hacer. El sector pesquero andaluz lamenta el acuerdo alcanzado en la Unión Europea por el que se va a reducir la pesca de la gamba roja, pero se aumenta la de la merluza. De esta forma sale beneficiada la flota del Atlántico, mientras pierde claramente la del Mediterráneo. El presidente de la Federación de Cofradías de Pescadores de Andalucía, Manuel Fernández, ha considerado una decepción total, un varapalo y un fracaso para Andalucía el acuerdo alcanzado este martes por los miembros de la pesca de la Unión Europea, sobre los totales admisibles de captura y otras cuotas para 2023. Fernández ha apuntado que Andalucía llevaba la defensa de dos asuntos, la cigala del Golfo de Cádiz y la defensa del Mediterráneo, y en ambos se ha producido un varapalo para el sector pesquero andaluz. Ha detallado que la propuesta inicial planteaba una reducción del 36% en la cigala del Golfo de Cádiz, y ha detallado que se van igual, lo que supone un fracaso total, teniendo en cuenta que han pasado de las 63 toneladas a las 32. A esto hay que añadir, según ha explicado el nuevo reglamento, de nuevas zonas vulnerables profundas. En cuanto al Mediterráneo, ha indicado la reducción al 7% de los días de pesca y de la gamba roja. Desde el sector valoran positivamente que el ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas, haya votado en contra del acuerdo referente al Mediterráneo, un pacto que llegaba tras más de 22 horas consecutivas de negociaciones. Por otro lado, los ministros de Pesca de la Unión Europea han acordado duplicar la cuota de Merluza Sur para España con respecto a 2022. También la cuota de Caballa, que ha registrado un aumento del 20%. En relación al abadejo, el lenguado y las unidades funcionales de Cigala, España ha cumplido también sus objetivos al lograr el mantenimiento de las cuotas pesqueras asignadas frente a las reducciones que planteaba la comisión. Sobre este asunto se ha pronunciado el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, que ha estado hace unas horas en la inauguración de la nueva terminal de pasajeros del puerto de Huelva. Moreno ha calificado el acuerdo de muy perjudicial, afirmando que trabajará para minimizar su efecto en la pesca andaluza. Afecta tanto a nuestra pesca de arrastre en el Mediterráneo como a la del Atlántico. Y estamos analizando el impacto que el acuerdo pueda tener en las posibles medidas de nuestro alcance para mitigar el propio efecto. Nos ponemos, como no puede ser de otra manera, en la piel de nuestros pescadores, de sus familias, que ya llevan atravesando con la pandemia años muy complicados, años muy difíciles, y que más allá de consideraciones, quiero destacar que Huelva necesita también afrontar esos tiempos con oportunidades. Por tanto, en el ámbito de nuestra responsabilidad intentaremos pelear para que el impacto sea el menor posible de esas decisiones que se han tomado en Bruselas y creo de una manera no consciente del sector. La ONCE dedica el sorteo de este miércoles, 14 de diciembre, al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, dentro de la serie monográfica que tiene como motivo con los principales hospitales de España, como gesto de reconocimiento a la profesionalidad y entrega durante la pandemia. El delegado territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, José Antonio Toledo, ha presentado la imagen de este cupón en un acto que ha tenido lugar en el patio central del Hospital General. Un reconocimiento que entiendo que es para todos nuestros profesionales que han estado durante estos años dando el máximo de su capacidad y eso es el agradecimiento que a través de esta imagen nos está presentando la Organización Nacional de España. Un reconocimiento desde la ONCE al trabajo de los profesionales sanitarios de Sevilla, la provincia y Andalucía. De esta forma queremos poner en valor el potencial humano de la sanidad pública representado por los profesionales de este centro hospitalario y por supuesto del resto de la provincia de Sevilla y Andalucía. Cinco millones de cupones llevarán como motivo un detalle de la fachada principal del Hospital Sevillano y una cruz azul en la que aparece la leyenda Tú eres importante, además del logo corporativo de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía. Este papel genera educación, impulsa empleo, ayuda a la tecnología y construye sociedades mejores y como dice nuestra publicidad de estos días nos ha convertido en la generación más inclusiva y diversa de la historia. El objetivo es reconocer y difundir la labor que realizan estos centros hospitalarios y su importancia social. Pues desde Sevilla miramos ya la información nacional, salimos de la comunidad y vamos con el caso Arandina en el que tres exjugadores del equipo de fútbol fueron acusados de agresión sexual a una menor de 15 años. El Tribunal Supremo advierte en la sentencia del caso que adaptar la pena de los agresores sexuales a la ley del solo sí es sí es obligatorio porque favorece al reo. Por ello el alto tribunal insta a examinar caso por caso para ajustar las condenas a la nueva norma. Esta sentencia es la primera que dicta el Supremo que se vio afectada por la ley de la libertad sexual que ha derivado en decenas de rebajas de penas a agresores. Ante estas consecuencias PSOE y Unidas Podemos han presentado una enmienda para que haya una correcta interpretación de la norma al revisar las penas y que no siempre se aplique esta rebaja de la condena. Es uno de los temas que se está sometiendo hoy a debate en el seno del Congreso de los Diputados también la inflación que se modera por cuarto mes consecutivo. El IPC ha bajado una décima en noviembre hasta el 6,8% por la bajada del precio de la electricidad y también de los carburantes. Sin embargo, el de los alimentos sigue disparado. El índice de precios de consumo bajó una décima en noviembre en relación al mes anterior y recortó medio punto su tasa interanual hasta el 6,8%, su cifra más baja desde enero justo antes de declararse la guerra en Ucrania, cuando el IPC se situó en el 6,1%, según los datos definitivos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística. Según el INE, la moderación del IPC interanual hasta el 6,8% se debe principalmente a la bajada de los precios de los carburantes, de la electricidad, del gasolio para la calefacción y de los hoteles. También influye en la moderación de la inflación el hecho de que los precios de vestido y calzado por la nueva temporada de invierno han subido menos en noviembre de este año de lo que lo hicieron en el mismo mes de 2021. Por su parte, los precios de los alimentos crecieron en noviembre un 15,3% en tasa interanual, una décima menos que en octubre. Dentro de los alimentos, los que más han subido de precio han sido el azúcar, los aceites y grasas, la leche, los huevos, los cereales, los productos lácteos y las patatas. Este dato de IPC confirma que las pensiones contributivas y el ingreso mínimo vital subirán un 8,5% en el año 2023. España defenderá este jueves en la cumbre de los líderes europeos la necesidad de fijar un tope al precio del gas. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, apela al acuerdo europeo para intervenir el mercado. Este es el debate que está liderando, entre otros, España. Desde hace muchos meses venimos sosteniendo, defendiendo la necesidad de limitar ese precio, de dar una señal a los mercados de que vamos, sin duda alguna, a defender a nuestra industria, a nuestro tejido productivo y a las familias y esperamos llegar a un acuerdo. Creo que la vicepresidenta tercera, Teresa Rivera, está haciendo un trabajo extraordinario, que la voz de España se respeta, se escucha, se tiene en cuenta a la hora de encontrar soluciones a esta grave crisis energética provocada por Putin y su guerra en Ucrania. Y en todo caso, quiero que sepan que desde el gobierno de España, yo mismo, mañana, lo que haré será defender estas tesis, la necesidad de intervenir el mercado energético, la necesidad de fijar un precio de referencia máximo a la compra de gas por parte de las economías europeas. El caso es que los ministros de Energía de la Unión Europea siguen sin ponerse de acuerdo para fijar ese tope al precio del gas. La reunión de este martes ha fracasado por completo. Los líderes se han emplazado al jueves para desbloquear esta situación. Los ministros de Energía de la Unión Europea han fracasado este martes en su intento de cerrar un acuerdo sobre el techo al precio de las compras de gas, por lo que las negociaciones siguen abiertas y con ellas también la vía para que sean los líderes quienes desbloqueen la situación en la cumbre de este jueves. Las distancias han sido insalvables entre los países que, liderados por España, brin asumible un tope demasiado alto y los que rechazan revisar a la baja el límite por miedo a que dañe la seguridad del suministro. Según han señalado fuentes diplomáticas, la delegación alemana ha acabado replegándose ante la llamada al orden de Berlín, que entiende que el canciller alemán, Olaf Scholz, tendrá mejores opciones para lograr un acuerdo que beneficie a los intereses de su industria. Alemania así vuelve a su postura inicial y rechaza cualquier techo que se fije por debajo de los 200 euros el megavatio hora, algo inasumible para el bloque de países que lidera España. De este modo, el desbloqueo de la medida se eleva a una nueva negociación en la cumbre de este miércoles y jueves, donde las mismas fuentes preven que Berlín defienda una posición dura respecto a un tope elevado. La previsión del tiempo para este jueves 15 de diciembre se presentará con cielos nubosos o cubiertos, con precipitaciones generalizadas y ocasionalmente acompañadas de tormentas, que pueden ser localmente fuertes y persistentes, siendo menos probables y frecuentes en el extremo oriental. Las temperaturas irán en descenso generalizado. Los vientos serán de componente oeste con intervalos fuertes y rachas ocasionalmente muy fuertes en el litoral. La fotografía del tiempo en esta ocasión nos llega desde el municipio de Marbella. La ciudad de Marbella, en la provincia de Málaga, nos la hace llegar María Hernández, que ha optado por esa opción de enviarnos su panorámica a través del teléfono WhatsApp que están viendo en pantalla, como también pueden hacerlo ustedes desde cualquier punto de la región, desde cualquier punto de Andalucía. En esta ocasión vemos Marbella con ese suelo mojado por unas precipitaciones que están recorriendo en su conjunto toda la comunidad por ese paso de la borrasca Efraín, que como han escuchado en la previsión meteorológica, también va a dejar precipitaciones de forma generalizada en el conjunto de Andalucía. Así que para mañana, preparen de nuevo los paraguas. Además de esas fotografías del tiempo, con ese teléfono WhatsApp al que pueden hacernosla llegar cada día, también tienen otras formas de interaccionar con 101 Televisión. Pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales, comentando, comunicando noticias de interés y por supuesto informándose a través de ahí, que es la manera más rápida de estar actualizados cada día. También pueden desarrollar toda esta información al completo a través de nuestra página web, 101tv.es, y acceder a toda la programación al completo, ya sea en directo o bien a la carta, en esta página web o bien en el canal de YouTube. Sin duda, les esperamos ahí cada día. Y hoy, fíjense en lo que les contamos para despedir estas noticias, porque la Policía Nacional, la Policía Local de Málaga, ha presentado una campaña para alertar de los robos durante esta Navidad. Y lo ha hecho de manera muy divertida a través de su canal de YouTube, en el que buscan a un falso Papá Noel, a un falso Santa Claus, estas Navidades que entran a las casas. Pero no para dejar regalos, se vayan ustedes a creer, sino para robarles sus pertenencias. Entre intriga y situaciones cómicas, la Policía le desea felices fiestas y próspero año nuevo, recordando extremar, por supuesto, las precauciones durante la Navidad. Y es que la Policía Local de Málaga es una entidad que siempre por esta fecha lleva a cabo iniciativas de lo más originales. Y esta Navidad ha querido uno de estos agentes disfrazarse de Santa Claus para felicitar la Navidad y ya de paso enviar este recordatorio. Con ello nos vamos, ahora se quedan con los deportes en la mano de Mariano Nogales. Gracias por estar ahí, feliz día. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos un día más a Deportes 101. El Unicaja conquista Salónica y lo hace a base de carácter y de sangre fría. El equipo de Ivonne Navarro comenzó como un tiro en el Paxport de Salónica. Sin embargo, el equipo de Lico Guiani se le subió a las barbas tras el descanso, tomando incluso una renta de hasta 4 puntos con ese 85-81. Pero el talento y la calidad de jugadores como Kendrick Perry, Tyson Carter o David Kravitz finalmente decantaron la balanza en favor de un Unicajas que se mantiene como único invicto de toda la Basketball Champions League. Un partido que además disfrutamos aquí en 101 Televisión, también a través de nuestra web y en Twitch, donde alcanzamos números memorables. La imagen también la tenemos en el entrenamiento del Sevilla. Para ello hemos rescatado estas imágenes de nuestros compañeros Frank Campos del día de ayer, en la que surgió ese rifirrafe entre Isco y Monchi. Ya saben que el malagueño abandonó la sesión sin aparentes problemas físicos y se cruzó con Monchi después de ese cruce de palabras que han tenido en los despachos de Nervión. Pero vamos al grano, ¿por qué? Porque ni Isco ni Monchi han estado hoy en el entrenamiento del Sevilla. Y el mundo del deporte clama contra lo que está sucediendo en la República Islámica de Irán. Y es que el futbolista Amir Nasser Azadhani será ejecutado por participar en las protestas por los derechos de las mujeres de su país. Sin duda, otra situación rocambolesca impulsada por esa religión exacerbada que está evitando que Irán pueda seguir con su vida después de la muerte de Amasa Amin. Pero tenemos que comenzar desde Salónica porque allí el Unicaja Baloncesto se llevó el triunfo a base de carácter, de talento y también de sangre fría. El equipo de Ivonne Navarro suma cinco jornadas, cinco triunfos en la competición continental e hizo lo propio ante el PAO, el equipo al que más le había costado ganar en la primera fase. El Unicaja superó al PAO griego por 85-88 en un duelo igualado que se decantó en las últimas posesiones. Los de Ivonne Navarro están de dulce en la BCL en la que no conocen la derrota con 5 de 5 en triunfos. Kravish y Carter, con el permiso del máximo notador cajista Kendrick Perry, rescataron al conjunto malagueño en los minutos finales. Pero eso sí, la victoria fue cuanto menos trabajada. El cuadro malagueño salió como un tiro con un magnífico parcial de 3 a 15 con un perry escandaloso. Y su testigo lo cogió Carter para disparar definitivamente a los cajistas. Una progresión que se vio frenada, pero que se mantuvo durante un segundo cuarto igualado en el que el PAO comenzaba a desmelenarse de la mano de Franke. Tanto que los griegos bajaron de la decena para llegar al descanso con la misma renta y el 36-44. El tercer cuarto fue el de la remontada local. Los de Lycogianis, que fue descalificado por dos técnicas, con Franke y Hans a la cabeza, tumbaron la ventaja malagueña para dejar el partido en un puño. Todo ello para dar paso a un espectacular último periodo en el que pudo pasar absolutamente de todo. Y es que en el intercambio de golpes, el Unicaja comenzó saliendo vencedor. Pero eso sí, el PAO todavía no había dicho en la última palabra, puesto que con un parcial de 8-0 dejó noqueado a los de Yvonne que despertaron gracias a la calidad de Kravitz y Carter que rescataron al equipo en los momentos calientes. Los locales pudieron ganarlo, pero Rilley no estuvo afortunado y el pivot cajista, que hasta tiró a fallar un tiro libre que terminó entrando, permitió a los de los guindos sumar su quinta victoria consecutiva en la fase de grupos de la BCL con el 85-88 final. La novena sí contabilizamos la liga andesa y es que a los de Yvonne Navarro no hay quien los pare. Y seguimos hablando del partido, de esa victoria en Salónica 85-88 que disfrutamos aquí en 101 Televisión y lo hacemos ahora para repasar a esos tres mosqueteros que fue lo más destacado, sin duda, del cuadro cajista Kendrick Perry, David Kravitz y Tyson Carter. Precisamente fue Kendrick Perry, el dorsal 55, el autor de 19 puntos, el máximo anotador, con 7 de 10 en tiros de campo, 4 de 4 en tiros de 2, 3 de 6 en triples para repartir 6 asistencias e irse hasta el 23 de valoración. Pero espérense, porque Tyson Carter también hizo acto de presencia con 16 puntos, 6 de 9 en tiros, 3 de 3 en tiros de 2, 3 de 6 en triples y también dos asistencias, dos pases de canasta. Pero la cosa no termina ahí, porque todavía nos faltan que sumar 13 puntos que fue lo que consiguió David Kravitz, que venía de anotar 25 ante el Fuenlabrada y que lo obtuvo de 5 de 7 en tiros de campo, 4 de 5 en tiros de 2 y 1 de 2 en triples, sobre todo fundamental en el 85-84, un David Kravitz que además capturó 7 rebotes y repartió 5 asistencias. Sin duda, 3 jugadores que se echaron al equipo a la espalda en los momentos picantes del partido. Y hablando de picante, de picaresca, de picardía, llámenlo como quieran, fíjense lo que sucedió. Renfro, el dorsal número 35 del PAOC, comete una clara falta sobre Augusto Lima. La vamos a ver como Melvin Egin, levanta el balón, toca tablero y finalmente el que recibe la falta, lo han visto, Augusto Lima. Pues bien, fíjense quién va a tirar el tiro libre. Dylan Osetkowski, la picaresca del Unicaja, porque Augusto Lima y su porcentaje de tiros libres no es para vacilar de ello. Y sí, en cambio, de Dylan el rubito Osetkowski, que se hizo cargo de ese primer lanzamiento, que incluso lo anotó, pero ven las protestas tanto del banquillo del conjunto heleno como incluso de los propios jugadores o de la grada. En ese momento, los árbitros llaman a filas, van a la review, al oficial review, a esa repetición oficial por el challenge solicitado por el Pauk y ahí confirman que el lanzador debía ser Augusto Lima. Por ello, cancela la acción y le dan la pelota al Pauk. Y como seguimos con el baloncesto, ahora tenemos que cambiar, desgraciadamente, la cara, el rostro, porque no llegan buenas noticias desde Granada. Y es que Cristiano Felicio, que sufrió una lesión en la primera acción ante el Casademón Zaragoza, finalmente sufre una fractura de la meseta tibial de su pierna izquierda. Una situación que, como les comentamos, se produjo precisamente en la primera acción del partido ante el conjunto Maño. ¿Qué va a suceder? Pues que Felicio, el pivot brasileño ex NBA, fichaje estrella sin duda del Cobirán Granada, va a estar hasta cuatro meses en el dique seco y es que todavía no se sabe si va a tener que pasar o no por el quirófano. Pero lo desgraciado de todo ello es que además esta lesión de Felicio se suma a la que ya ha tenido su compañero Luke May, que también va a estar entre dos y tres meses de baja, lejos de las canchas por también una lesión de rodilla. Todo esto hará que el Cobirán Granada, el equipo recién ascendido a la Liga CB, tenga que buscar algún temporero para esta etapa en la que no va a poder contar con los dos jugadores más en forma junto con Brople en el arranque de temporada. Y ahora nos tenemos que poner en modo mundial porque la selección argentina, la albiceleste de Messi, ya está en la final de la Copa del Mundo de Catar. Será la segunda en las tres últimos mundiales, la sexta en toda la historia de los mundiales. Y lo hizo después de superar 3-0 a Croacia, gracias en gran parte al papel de Leo Messi y a los tantos de Julián Álvarez. Cada vez más cerca Leo Messi de ese cetro mundial tan deseado y que precisamente puso patas arriba literalmente a toda Argentina. Desde Buenos Aires, La Plata, Mendoza, todos los argentinos, los aficionados del albiceleste se tiraron a la calle para celebrar una nueva final de su selección. Argentina estalló en una fiesta eufórica tras la victoria del albiceleste sobre Croacia 3-0, que dejó a la escaloneta en la final del Mundial de Catar 2022 como ocurriera ocho años atrás. Con el pitido inicial, el país se paró en seco para colgarse de cualquier aparato que transmitiera el partido, ya fuera en bares, restaurantes, oficinas o en la calle. Cuando la escaloneta juega, Argentina alienta. Es la frase de cabecera. En todas las calles del país, por cada gol hubo millones de gritos que se escucharon al unisono. El seleccionado argentino hizo explotar de ilusión a un pueblo golpeado por la crisis económica y social, al que este Mundial parece haberle inyectado esperanza. Con el pitido final, las calles de Buenos Aires fueron una maratón para llegar al icónico obelisco y compartir el sueño de que el albiceleste alce la Copa Mundial por tercera vez. Este martes, que tiene sabor a fin de semana, Argentina explotó de felicidad con el horizonte puesto en el domingo, cuando todos sueñan con que Argentina levante la copa de la mano de su ansiado Mesías. Y después de este paseo por las calles de Argentina, nos vamos a ir a las puertas del Estadio Lusail. Allí se llevó a cabo este partido, allí se desarrolló esa Argentina 3-Croacia 0. Y vamos a escuchar cómo de contentos salieron todos los aficionados del albiceleste, aunque, ojo, muchos no echan las campanas. Adrenalina pura y dura, Argentina 3-Croacia, eso era de obvio, sabido, boludo, que eso iba a pasar. Orgullosísimos estábamos, por supuesto, ¿no? Sabíamos que Argentina iba con todo y que Argentina iba a ganar, eso lo sabía todo el mundo, todo el mundo, los que están nacidos y los que faltan por nacer. Todos lo sabían. Y a la Argentina, arriba, 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 arriba. De Buenos Aires y el de Entre Ríos. Entre Ríos. Y vinimos acá de primera fase. Y bueno, muy felices porque es un partido muy bueno. Y esta vez lo pasamos bien, no como el de País de Bajo que pasamos despedidos. No sufrimos. No sufrimos tanto. Fue más relajado. Pero bueno, si pasamos la final, pero estaría bueno ganarlo, tener una tercera copa a Nulo Mufa, pero sería un orgullo enorme. Soñando con la copa. Creo que esta es nuestra selección. Y esta es la alegría que necesita Argentina. ¿Sí? Esta es. A ver, más cerca está, pero no nos sentimos ganadores. Partido a partido. Claro, paso a paso. Y tranquilidad. Creo que tiene un equipo muy unido. Y esa es la base de todo. Y con un Messi espectacular. Pasando por un momento extraordinario. Pero los partidos hay que jugarlos y hay que ganarlos. Con lo cual, con la expectativa del domingo, veremos quién nos toca. Ahí tenían la euforia de los seguidores de Argentina después de meterse en esa sexta final de su historia. Un lugar ese domingo 18 en el que quieren estar tanto Marruecos de Regragui como la Francia de Didier Deschamps, que se van a medir hoy por enfrentarse a Leo Messi. Francia y Marruecos se enfrentan este miércoles en la segunda semifinal del Mundial de Qatar, una cita histórica en la que los galos, vigentes campeones, buscarán regresar a la final tan solo cuatro años después, encomendados a un Kylian Mbappé y Antoine Griezmann determinantes, mientras que los leones del Atlas ambicionan la primera final de su historia con el cartel de revelación del torneo y el apoyo de todo un continente. Francia, como vigente campeona, también deberá lidiar con otra maldición y es la de revalidar el título logrado en Rusia 2018, algo que no ocurre desde que lo lograra Brasil en 1962. Pero el combinado entrenado por Didier Deschamps ha demostrado que vino a Qatar en serio, jugando con mucha determinación y confianza en su modelo e idea para ir subiendo escalones hacia la gloria mundial. Incluso cuando no hace su mejor encuentro, el conjunto galo vence. Por ello, como a lo largo de todo el torneo, Francia exhibirá su poderoso talento ofensivo, encabezado siempre por Kylian Mbappé. Su estilo elegante a la vez que punzante y potente, será un dolor de cabeza para su gran amigo Akraf Hakkini, con quien se medirá por dominar la banda. Los leones del Atlas, en cambio, tienen la oportunidad de hacer realidad su sueño mundialista y seguir derribando puertas, a solo un encuentro de jugar su primera final en una Copa del Mundo. Y es que estas semifinales son mucho más que un partido de fútbol para los marroquíes. Son la revelación del torneo, tras haber dejado en la cuneta España, Portugal o Bélgica. Por ello, llegan sin absoluta presión y es que solo han recibido un gol, por cierto, en propia puerta, en todo el torneo. Por lo que la amenaza delantera francesa será un examen de mucho nivel. Regraghi sí contará con su fiel soldado Sofiane Andrabat como pivote capaz de dominar grandes espacios con su poderío físico. La posible limitación técnica gala suple el talentoso Atzedine Ounahi en un once en el que también estarán las balas Sufjan Bufal y Hakim Ziyech. Messi espera rival en una final que amenaza con ser memorable. Seguimos sobre el verde, pero ahora lo hacemos desde Marbella, porque allí en las instalaciones del Marbella Football Center está de estadía el Real Betis de Manuel Pellegrini. Ya saben que la Liga Santander se detuvo por la llegada del Mundial, pero los equipos siguen preparando esa vuelta a la competición que se va a producir en la fecha previa a Nochevieja. Se va a jugar los días 29, 30 y 31 de diciembre y para ello el conjunto bético, después de ese paso por Latinoamérica, Argentina, Chile, se encuentra en Marbella concentrado para volver con más fuerza. De momento, por supuesto, no puede contar con jugadores como Guido Rodríguez, ya saben, el jugador del conjunto bético que está con la selección argentina, pero el que sí que está también es Andrés Guardado, mientras que no han podido contar ni con Pola Cuacu ni Sergio Canales y la novedad es sin duda Aitor Ruibal. Mencionaba precisamente a Andrés Guardado y todo ello porque el jugador mexicano ya saben que ha conseguido meterse entre los privilegiados del fútbol al disputar su quinto Mundial. Así ve el papel que ha jugado México y también cómo va a ser esa vuelta a la competición después de este parón mundialista. Hubo mucha confusión por cómo se dio mi cambio en ese momento en el partido contra Argentina. Se pensaba que era algo muscular, pero no fue muscular, fue un golpe, un buen golpe en el muslo derecho donde no me impidió seguir en el partido. La verdad que es algo muy bonito. Es verdad que lo importante o lo que a mí me hubiera gustado más allá de jugar cinco mundiales es haber conseguido algo importante con mi selección en alguno de esos mundiales, no solo haber participado. Intentaremos que este parón nos venga bien porque creo yo que terminamos un poco la temporada a lo mejor físicamente justos, por así decirlo. Tuvimos mucha exigencia con toda la fase de grupos de la Europa League y la Liga. ¿Por qué no? Nosotros si nos hemos ganado el derecho de estar en esta Supercopa, obviamente nos ilusiona el poder ganar. Vamos a ir con la mentalidad de poder ser campeones y traernos la Supercopa. Yo me veo bien. A lo mejor algunos no estarán tan de acuerdo, pero bueno, yo me siento bien. Me siento con fuerza, me siento bien. Estoy, te digo, muy contento y sobre todo porque al final la competición y los partidos te va dictando por dónde y cuánto más o menos te puede ir quedando de fútbol y a día de hoy la verdad que me siento bastante bien. Después de escuchar a toda una eminencia del fútbol como Andrés Guardado que ya acumula esos cinco mundiales, nos vamos hasta el entrenamiento del Sevilla y lo hacemos con las imágenes que utilizamos en el día de ayer, sobre todo porque era la imagen del día cuando Isco abandonaba el entrenamiento sin apenas problemas físicos y todo ello después de ese choque con Monchi en las oficinas de Nervión. Pues bien, en el día de hoy el equipo de San Paoli ha vuelto al trabajo y lo ha hecho sin el malagueño, pero es que tampoco ha estado Monchi presente en esa sesión matinal. No se han entrenado Jan Uzag ni tampoco los internacionales de Laini, Telles y Dolberg. Y atentos porque el delantero danés del Sevilla podría abandonar el club en este mercado de invierno después de no haber dado buena muestra de su fichaje con todas las esperanzas que había puestas en el ex atacante de Ajax y Niza. Y ahora nos vamos a ir hasta Almería porque también el equipo de Joan Frances Ferrer Rubi ha estado de stage en Arabia Saudí en ese partido, por ejemplo, en el que igualó ante el Al Nasser el futuro equipo de Cristiano Ronaldo. Pues vamos a escuchar a Alejandro Pozo para ver cómo está afrontando la Unión Deportiva Almería este parón y también cómo quiere volver a la competición. Se hace un poquillo raro pero por la circunstancia de que bueno, que es a mitad de temporada este parón, pero bueno, nos hemos mentalizado todo el equipo de que desde el principio que llegamos de las vacaciones pues íbamos a estar a tope y así es. La verdad que el equipo está trabajando muy bien. También pues nuestros días de descanso lo aprovechamos para estar con la familia, que también es importante. Y nada, cuando estamos aquí centrados y con ganas ya de que llegue ese partido con el Cádiz porque queremos ir a ganar. Las sensaciones son buenas. Al final estos partidos sirven para coger confianza y minutos porque bueno, al final, aunque hemos parado una semanita de vacaciones, pues bueno, al final se nota. Y nada, el equipo la verdad que cada partido va a más y eso se ve, ¿no? Y nada, ahora tenemos otro amistoso el viernes contra el Torino y nada, ahí tenemos que ir ya a intentar ganar y darlo todo. Ya ganamos también con el equipo de Escocia, pero bueno, fue un partido raro la verdad. No hemos estado tanto tiempo parados, hemos estado diez días, que no ha sido mucho y no es lo mismo que en pretemporada. Es verdad que bueno, que la pretemporada en verano fue un poco atípica porque bueno, no acababan de salir los resultados que nosotros queríamos. Pero bueno, la verdad que esta mini pretemporada que estamos haciendo ahora, la verdad que va bien la cosa. Y en este repaso a nuestro fútbol, al fútbol andaluz, nos vamos a ir hasta la Rosaleda porque allí ha sido presentado lo que será el campus de Semana Blanca y de Semana Santa en clave blanqueazul que va a recorrer toda la provincia. La Diputación de Málaga y el Málaga Club de Fútbol han puesto en marcha una nueva edición del campus que en 2023 se dividirá en Semana Santa y en Semana Blanca y se celebrará en los municipios de la Axarquía de Torrox y Frigiliana, además de otros puntos de la provincia como son Alozaina, Manilva, Benavís y Cuevas Bajas. El nuevo programa para este año se dio a conocer desde el propio césped del Estadio Malaguista, La Rosaleda, con la presencia del jugador del primer equipo, el Marbelli, Cristian Gutiérrez. Desde 2011, más de 5.000 escolares de la provincia han disfrutado de esta actividad que ofrece una respuesta a la creciente demanda de jóvenes aficionados que buscan aprender y mejorar su juego. Todo esto con un instructivo programa durante los cinco días que dura cada una de las dos estadías aprovechando las vacaciones de los escolares. Los principales responsables se expresaron sobre este tradicional campus que también sirve para extender el malaguismo por toda la provincia. Para nosotros un placer, tener el equipo referencia de la provincia como el Málaga de Fútbol, apoyarle y sobre todo fomentar el tema de la base, sé que es lo que nosotros sobre todo queremos hacer hincapié en que se lleve por los municipios que tan importantes son también para nosotros y que los niños vean esa motivación para tener a los referentes tan cerca. Y es una forma de acercar el club a través del campus a la provincia, aparte de fomentar el deporte, los valores que transmite el club. Yo agradecer a los alcaldes de Málaga, de la provincia, que al final este campus, a los niños, yo cuando era chico, estos campus te sirven y al final es una forma de hacerte ver. Para nosotros es una buena oportunidad también de inculcar los valores del malaguismo entre nuestros jóvenes. Torro es un municipio que quiere al Málaga, que es malaguista, y desde el área de deporte y del ayuntamiento estamos encantados de seguir fomentando este campamento en nuestra localidad y que sirva también para inculcar los valores del malaguismo entre todos nuestros niños y niñas. Y ahora, por supuesto, tenemos que cambiar el tono y es que es incomprensible lo que está sucediendo en la República de Irán, en la República Islámica de Irán, y es que el futbolista iraní Amir Nasser Azadhani ha sido condenado a muerte por apoyar las protestas en favor de los derechos de las mujeres en su país. Una condena que ha confirmado la Federación Internacional de Asociaciones de Futbolistas Profesionales, FITPRO, que ha pedido a las autoridades iraníes que eliminen la pena. El exjugador del Rahajan, el tractor o el gol E. Rayan, de 26 años, ha sido acusado por el régimen iraní de un delito llamado moharebe, es decir, enemistad con Dios, con Dios que conlleva la ejecución en la horca. Una prena que ya sufrieron el joven Moser Sekari y el luchador Mahit Reza. Sin duda, situaciones que en el deporte, por supuesto, no tendrían que afectar. Para olvidar, sin duda, esa última información, y nosotros nos estamos quedando sin tiempo y por eso nos vamos a marchar y lo vamos a hacer con las mejores imágenes que nos dejó un nuevo triunfo del Unicaja Baloncesto en la Basketball Champions League. Ya saben, una competición que estamos viviendo exclusivamente aquí, en 101TV, ya saben, la nueva televisión de Andalucía. Con ellas nos marchamos al ritmo de los triples de Kendrick Perry. Mañana más, aquí en Deporte 101. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!